¡Sorpresa! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué hacemos con otro muerto? Estos cómplices podrían ser descubiertos. Me dijo de cómo lo persigues para darle besitos. De cómo lo acosas, de cómo te pones en bandeja. Y tú jugando con los sentimientos de pepe. No sé de qué me estás hablando. No te hagas la sonza conmigo que no respondo. Y esta mentirosa también. Falso Profesor Chavi, ¿me puede acompañar a la casa? ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.